Doctor Rehumberto Pichardo Juan, aquí con ustedes en otra entrega de Ciudadanos contra la Corrupción C3. Yo soy el presidente, como ya lo saben, de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Y antes de empezar, o de entrar en materia, al tema que vamos a tratar, quisiera agradecer a nuestra membresía, principalmente a nuestros nuevos miembros privilegiados, a Jaime, a Rubén, por su sintonía con nosotros, y a aquellos que son nuestros fieles seguidores, como Luisana y nuestros seguidores de Dajabón, que siempre han sido fieles a nosotros y siempre están ahí. Quisiera a ellos decirles que si quieren participar de forma activa, física, y colaborar con ese trabajo social que nosotros hacemos, estamos reestructurando la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, que es una ONG, o sea, es una institución existente, legalmente conformada, para que aquellas personas que deseen colaborar con nosotros ya a nivel físico, en calidad de miembro o de voluntario, pues puedan hacerlo. Les seguiremos dando actualizaciones de los pasos de la actualización, valerá la redundancia, de lo que es la fundación de nosotros y su posible participación dentro de nuestro programa de actividades sociales. Miren, señores, hoy vamos a hablar de un problema que tenemos nosotros que resolver antes del mes de noviembre y para llegar a ese problema, que todos sabemos lo que sucede en noviembre, o sea, para nadie es un secreto que el noviembre del 2022 fue, para decir, para decirlo jocosamente, la apertura de los huevos acuáticos en las ciudades de la República Dominicana, principalmente en el Distrito Nacional, y en el Gran Santo Domingo, donde se vieron inundaciones, que carro, o sea, vehículo alto, llipeta, aparecen en fílmica, pues, rebosado de agua pasando el techo. Había gente que estaba literalmente remando en bote, en canoa, pasándole por arriba vehículos en calles. Hubo parques que se convirtieron en lagos, y a pesar de que se dieron muchas excusas en cuanto al problema, la realidad fue que, aparte de la naturaleza, contribuyó mucho la irresponsabilidad del Estado o de los funcionarios públicos en darle un mantenimiento a lo que eran las estructuras ya hechas, los sistemas de drenaje. Hubo muchas prácticas ilegales que sabotearon ese drenaje porque simplemente no funcionaron como debía. El agua no se fue. Luego se habló de que se había resuelto la situación. Se llegó a coger un préstamo de 300 millones de dólares, que en realidad fueron dos, para prever el desastre y tener el equipamiento para menguar, amortiguar, si se quiere, y corregir cualquier daño que se haya derivado de esas inundaciones. Y cuando se repite la escena en el 2023, el mismo noviembre del 2023, pues entonces fue peor, porque tuvimos el colapso, aparte de las inundaciones, y que no se vio ni siquiera un camioncito, cisterna, con una bomba de agua, sacando agua de la calle, llevándose o como fuera, después de un préstamo de 300 millones de dólares, perdieron la vida nueve personas, entre otras. Nos quedamos focalizados en las nueve personas porque esas personas murieron aplastadas, porque las losetas que se encontraban en la pared, más allá de lo que es lo que llamaríamos el túnel, que es el paso donde pasa la calle por encima que es la Máximo Gómez, donde corta la 27, pues se cayeron. Y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas y recordamos muchas también que entiendo que podemos englobar en una frase que a los políticos y a los empresarios no les gusta, y es la continuidad del Estado. ¿Qué significa continuidad del Estado? El Estado es una maquinaria, es una estructura constante desde su creación. Cuando termina un cuatro años de gobierno de equis partido, el Estado no se va para su casa, el Estado no no se queda si recibe voto, no se va si no lo recibe, no se apaga, no desaparece. El Estado es una estructura que pertenece al pueblo dominicano. Lo que en realidad cambia cada cuatro años es la administración de esa estructura. La estructura es de nosotros, nosotros ponemos un administrador nuevo que no es más que el presidente de turno, los legisladores de turno, que son los que se supone que hagan el libreto de cómo debe de funcionar esa maquinaria, y tenemos los municipales que son los ayuntamientos. Todo ese empleo manía si se quiere en los ministerios no es más que la persona que maneja la máquina que es de nosotros. Nosotros elegimos al administrador que va a elegir a los otros si se quiere cabeza o gerente de departamento. Eso implica una responsabilidad constante sin importar el partido que llegue de mantener esa estructura a funcionar en óptimas condiciones y sobre todo dar el mantenimiento a esa estructura. Significa que si el gobierno pasado crea una obra en cuatro años y le toca un mantenimiento dos años después y cae dentro de otro gobierno, el otro gobierno que no es más que el administrador de esa misma maquinaria pues tiene que dar el mantenimiento. Si ocurre cualquier tipo de daño tiene que reparar la estructura. Si hay que hacer algún tipo de mejora adecuación tiene que hacerla porque el Estado no se va para su casa. Lo que cambia es la gerencia y la empleomanía en algunas ocasiones. En otras como en este 2020 pues se quedó todo el mundo que estaba ahí prácticamente y solo cambiaron si se quiere en la cabeza del departamento. Pues si hay un ejemplo de no hacer eso es precisamente la tragedia del paso a desnivel de la 27 con Gómez. Tendríamos ahora que da una cápsula histórica de cómo se viene arrastrando con la irresponsabilidad de la continuidad del Estado que cobró la vida de esas nueve personas. Sucede que Diandino Peña Ministro de Obras Públicas que después pasaría a dirigir la conducción de la operación del Metro de Santo Domingo que no existía estamos hablando del primer gobierno de Donel Fernández en 1996 2000 es Ministro de Obras Públicas bajo cuya supervisión se realizan las obras que siguen la línea de la 27 de Febrero. Eso significa el túnel de la 27 de Febrero el paso a desnivel de la Tiradente el paso a desnivel de la 27 con Gómez y luego vendrían los elevados que van 27 ya hacia en dirección a Santo Domingo Este y hacia la salida hacia Boca Chica eh Díandino Peña era una persona que en realidad no tenía experiencia en ese tipo de construcciones no tenía experiencia para un metro mucho menos que era una mega construcción sin embargo como son las cosas aquí que a la gente no le gusta que lo digan pero esto es una selva como era el preferido de Leónel Fernández que también era un presidente novicio si se quiere un chachito joven primer primer gobierno eh pues se designa como ministro de obra pública para supervisar la construcción de esas obras surge luego en el 1992 un problema porque una de las losetas eso que parece una pared grande que usted vio encima de esos vehículos que luego sale a relucir que era ornamental o sea que no tiene ningún uso porque la pared de piedra no tiene nada que la fije a esa pared de roca eso significa que ella se encuentra y lo hemos dicho en programas anteriores donde explicamos bastante bien la situación de esa de esa estructura ella se encuentra apoyada sobre su peso tiene una línea de varilla aquí abajo y una línea de varilla aquí arriba que le incluye la pieza que es lo que usted ve del otro lado del vehículo cuando se encuentra arriba que se supone que aguante una colisión con un vehículo cosa que ya está fraga de discusión que no lo hace y una de las losetas principalmente la que se cayó se había movido hacia abajo o hacia el frente si se quiere el Kodia ante el techo hace un informe como un panel de ellos donde dice que todas esas losetas ornamentales esa piedra enorme rancha de concreto armado había que fijar a la pared porque podían ceder ante cualquier presión hídrica eso es agua como había sucedido en el 1999 o por cualquier colisión de un vehículo medianamente pesado como un minibullo de pasajeros que transitan en la 27 miles de ellos a diario depositan esa solicitud ante el Ministerio de Obra Pública no le hacen caso consiguieron una cita en el Palacio con el mismo Leónel Fernández cuando fueron allá Leónel Fernández no lo recibió no lo digo yo lo dice él que en ese entonces era el director o presidente del Kodia y cuando fue entrevistado en el 2023 tras la tragedia en el paso a desnivel por Eddie Feble él narró todo lo que ocurrió la cosa es que ese informe se queda en el Palacio Nacional lo que significa en Obra Pública lo que significa que gobierno tras gobierno tenía conocimiento de ese defecto en el diseño o mejor aún de ese peligroso defecto en el diseño de esas estructuras y no es hasta el 2023 estamos hablando de que pasó Leónel luego dos veces más gobernó del 2000 al 2000 2004 2008 2012 después del 2012 viene Danilo Medina gobierna 8 años hasta el 2020 y luego tuvimos 3 años de Luis Abinader 2023 cuando ocurre la tragedia y tenemos que contar a Hipólito Mejía del 2000 a 2004 todas esas personas decidieron ignorar el defecto o el peligroso defecto en el sistema tenemos un problema y usted dirá cuál es porque recientemente y estoy hablando de ayer o antes de ayer así de reciente ya Obra Pública libera el paso a desnivel reparado y eso en cierta forma y hasta cierto punto es motivo de regocijo por la obstaculización del tránsito y que ya el paso desnivel se encuentra asegurado no sólo porque se fijaron las vigas a la pared o sea las planchas de concreto armado porque se le ve ya la protuberancia de la seguridad que mete en la varilla hacia atrás ancla la varilla y tiene un anclaje de este lado con una tuerca si se quiere con una arandela un tornillo con una arandela que la fija la pared también se incluyó en la parte de arriba vigas que van de una roseta que se encuentra en un carril en este caso vamos a suponer el carril que va del este a oeste hasta el carril que viene oeste a este o sea cruza la estructura completa que es una constante en los diseños posteriores de los otros pasos a desnivel por ejemplo se encuentra en el paso a desnivel que cruza la la de Fillo hasta casi la doña de Cáceres se encuentra en el de la doña de Cáceres también usted puede ver encima las vigas de seguridad que cruzan de lado a lado y así sucesivamente bueno pues hasta el final o sea que la la falla en el sistema era tan conocida por los gobernantes y por los ministros de obra pública que mandaron a modificar la construcción de la estructura y le adhirieron las medidas de seguridad que nosotros no nos explicamos cómo si ellos tenían un conocimiento de eso y estamos hablando de construcciones que se hicieron en todo ese intervalo de tiempo desde el 1996 hasta la fecha o sea todos esos pasos a desnivel son de gobiernos posteriores ni siquiera son de este pero se puede ver la evolución en el diseño porque a los otros que se construyeron posterior a esas obras si se le pusieron las medidas de seguridad por eso pues no tienen el mismo riesgo que ese grupo de obras y por qué me refiero al grupo de obras porque no fue una sola fueron varias las obras que se hicieron y te dirá y entonces si fueron varias se hicieron bajo el mismo esquema se hicieron bajo el mismo diseño y la respuesta es sí qué significa eso que así como no están fijadas a la pared las losetas las planchas de concreto armado ornamentales en la sección del paso a desnivel de la 27 con Gómez antes de entrar a lo que es el área del túnel y en la salida de esa misma área o sea que no tiene nada que cruce de lado a lado que las fije a la pared se encuentran en exactamente las mismas condiciones que se encontraban la del paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez la del paso a desnivel de la 27 con Tiradente la de la estructura de túneles que se hizo cuando uno viene bajando la Ortega y Gasset que cruza ahora directo hacia el alma mater alma mater no baja hasta Gasco por la calle paralelo al alma mater desde la misma Ortega y Gasset que es un túnel que también tiene una desviación hacia la izquierda si usted viene de norte a sur hacia la 27 de febrero en algunas secciones y lo tiene el túnel de la 27 de febrero que cruza Abraham Lincoln y la Winston Churchill por debajo tanto en la entrada como en la salida viceversa dependiendo de la dirección en la que usted vaya la cosa es que ese túnel donde no hay nada que cruce de lado a lado y que sostenga esas losetas no están aseguradas con absolutamente nada es exactamente el mismo diseño y el problema con eso es que viene noviembre viene noviembre la reparación del paso a desnivel de la 27 con Gómez duró 5 meses nos encontramos hoy en los últimos días del mes de marzo y a grosso modo podemos hablar visible de 3 estructuras que hay que o en las cuales hay que realizar la misma medida de seguridad que se hicieron en el paso a desnivel de la 27 con Gómez fijar la loseta y ponerle la viga de seguridad en aquellos lugares donde no hay una estructura por encima o sea no hay esa parte de encima del túnel que fije las losetas a la pared de piedra estamos hablando de la paso a desnivel de la tiradente con 27 y la entrada y la entrada y salida dependiendo del sentido del que usted vaya de las secciones del túnel que cruza la 27 de febrero desde la Brown Lincoln por debajo desde la Brown Lincoln pasando la Winton en Chulchin si este gobierno se toma cinco meses en hacer una reparación de levantar una loseta y fijarla a la pared como estas no se han movido no se han caído no hay que levantarlas simplemente habría que fijarlas a la pared de roca que tienen detrás y ponerle la viga que cruza encima que se le pusieron al paso a desnivel de la 27 de febrero con Gómez queda poco tiempo para realizar esa reparación y quizás por eso nos motivamos a hacer este video porque se supone que se hizo una comisión que la designó el Poder Ejecutivo para revisar todas esas obras y tomar lo correctivo de lugar una vez comprobados con la atarrágica pérdida de vida de nueve personas el defecto que decidieron mantener o cultivo cuando le hicieron caso todos los gobiernos pasados incluyendo los tres primeros años de este y empezar a tomar lo correctivo de lugar pero vemos que pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo se tiran cinco meses fijando 50 metros o 60 metros de los Z en un paso a desnivel y los otros ni siquiera lo están mirando y el tiempo sigue avanzando este gobierno piensa reelegirse eso significa que en mayo serán las elecciones y tendrá varios meses más de tiempo de transición y si se queda bueno pues tendrá cuatro años más y aún viniera otro gobierno como quiera el tiempo de reparación de esas obras antes del mes de noviembre caería dentro de la responsabilidad de esta administración no perdamos más vida innecesariamente esto se está cogiendo a relajo y ese diseño nosotros hemos identificado algunos lugares que no son visibles pero de andino peña era ministro de obra pública en ese entonces era director de obra pública para la república dominicana completa que significa eso que Dios solo sabe en cuántos lugares donde se hicieron elevado o paso a desnivel implementaron exactamente el mismo diseño lo que significa que esas losetas están sueltas nosotros tenemos urgencia aquí en el distrito nacional porque usted mezcla falta en cuanto a diseño presión hídrica de agua y Carolina Mejía repitiendo en la sindicatura entonces usted sabe que es una mezcla mala lluvia de noviembre usted sabe que eso es pérdida de vida casi casi certera daño materiales va a haber porque yo no he visto a nadie metiéndole la mano al sistema de desagüe del distrito nacional a nadie yo no he visto a nadie removiendo el sobreasfaltado de la calle que ha convertido en un embudo la calle de la república dominicana porque la calle está más por encima de lo que la cuneta como lo decimos nosotros la calzada lo que transforma en embudo las entradas del sistema de drenaje es tanto el agua que viene de golpe cuando usted coge un embudo en la mano y le echa agua rápido que pasa se bota por arriba si usted la echa el paso bueno pues ella se acumula todo y baja pues cuando elevaron la calle y en el medio hace un arco así hacia abajo toda esa agua viene de golpe con esa presión a entrar en exactamente el mismo orificio que tiene el sistema de drenaje de hace décadas no entra a esa velocidad entonces se desborda se hace un lago empieza a acumularse aumenta la presión en todos los lados que fue lo que vimos en los videos que ayudó a que esa loseta se soltara en el paso a desnivel de la 27 con gómez hay videos previos al momento donde se ve la cantidad de agua saliendo a presión por debajo de la loseta y ya las losetas de las áreas que le estamos mencionando ya tienen los cañitos de agua hacia afuera bastante bien marcados y se encuentran igual de suelta literalmente que las que se cayeron no entiendo cómo se tarda el gobierno cinco meses prácticamente para fijar 60 metros de loseta cuando si le interesa hacen una estructura entera y le vamos a poner como ejemplo la ciudad judicial Santo Domingo Oeste que el mismo presidente de la suprema Virgen Jimorina dice que es la estructura estatal más grande de la historia de la república dominicana con 50.000 metros de construcción se empezó en el 2021 ya está en fase de terminación según la misma publicación en el 2023 entonces cómo es que se tardan cinco meses en entregar 60 metros de loseta que había que fijar la pared 60 metros más los otros metros que faltan de fijar las otras obras cómo es que la comisión que se integra no avanza no avanza y saben el problema que hay ya lo que son la caída de la lluvia en noviembre es un problema fijo que nosotros dominicanos tenemos esto no es un cuento lo tenemos dos años consecutivos y la situación no ha cambiado aquí a principios de esta semana salta cayó una agüita y de una vez empezaron a formar se lo lavan en la calle eso está igualito y eso no es una cosa que nosotros no la están contando porque nosotros vivimos aquí nosotros lo vemos nosotros somos los que tenemos la dificultad en el tránsito sabemos que esa agua viene para arriba como quiera sin embargo se está cogiendo el fijar esa loseta en todos esos diferentes puntos muy alegremente se está cogiendo como que no fueron nueve personas que murieron se está cogiendo como que no son sus familiares que usan eso pasó a desnivel y ese túnel como si aquí hubiera un dominicano que tenga un vehículo cuya familia tenga un vehículo que no le tocara por fuerza en algún momento transitar precisamente por las áreas donde esa loseta tan suelta y la mayoría de miembros de esa comisión aunque suene egoísta pero es la realidad viven aquí en el distrito nacional eso no significa que le pongan menos atención a identificar donde se replicó ese diseño a nivel nacional pero estamos hablando de algo que ellos ven todos los días cuando salen de su casa que lo ven todos los días cuando van a su trabajo que lo ven todos los días cuando retornan a su casa de su trabajo sin embargo no se le ha puesto ningún tipo ningún tipo de prioridad a fijar esa loseta de ese diseño malo de ese diseño fatal porque mata así de sencillo y noviembre viene para arriba de nosotros noviembre viene yo inclusive yo me iría más allá de la condición porque esto yo no lo entiendo yo me iría más allá de la condición de político y voy a meterme siendo la vida humana tan prioritaria para mí yo no entiendo por qué aquí que tanto le gusta a los cuartos esa gente miren en esta hasta a mí me gustaría que se fijara en su ambición si quiere tenemos tres obras más que hacer vamos a meter a 400 millones como pusieron a 400 millones de pesos y no lo han hecho para arreglarla ni siquiera por ambición lo están haciendo hay que esperar que uno de sus familiares y no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con la sobrevaluación pero motívense por la razón cual que sea porque noviembre es una realidad y se van a perder más vidas humanas innecesariamente van a morir más hombres más mujeres más niños pueden ser sus familiares pueden ser los suyos que tengan ahí pasando por debajo cuando eso se suelte piensen miren a sus hijos y piensen en ellos y fijen esa loseta que no va a tomar el mismo tiempo esas losetas no están en el suelo piensen ahora en Semana Santa pidanle a Dios a ver si si le perdona a dos o tres de las que ustedes han hecho metanle mano a eso tenemos que esperar a perder más vida de verdad que yo a veces no entiendo cómo que funciona la mentalidad del funcionario público y del conductor dominicano bueno señores lo vamos a dejar hasta aquí yo espero yo espero que las personas responsables recapaciten y vayan y fijen esa loseta que se encuentra suelta y que identifiquen el resto de la sobra del país donde se implementó ese mismo diseño por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga